Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la poposería, pregúntenles qué opinan de El Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Para el gobierno es un buen momento que aparezcan estos Juegos Centroamericanos porque distrae a la gente, distrae a la opinión pública de los graves problemas del país. Música Yo soy sindicalista, defensora de derechos humanos y en mi calidad hay muchos compañeros que están detenidos ahorita justamente por denunciar los actos arbitrarios de este gobierno.